¿Qué estábamos haciendo? Acabábamos de resolver como una especie de puzzle con 5 disquitos y hemos entrado en una catacumba de la hostia que hay debajo de un cementerio normal Normal, un cementerio A ver Sí Bajamos por unas escaleras Una rata muerta, es verdad No, espera, esto está todo mal Es verdad ¿Guardamos, no? ¿O salimos sin guarda? ¿Cómo presentamos esto? Oli La guía que no estamos mirando nos ha dicho que hemos parado justo a 5 minutos de acabar He pensado Bueno, pues una cagada más, ¿sabes? Entonces ahora vamos a hacer una sesión de posiblemente 10 minutos Para vosotros Que la disfrutéis Una grama de la extranjera de su distancia Sí, pero da igual Aquí nos quedamos Espera, perdona Le llaman desde la distancia Y le da igual De los míos Sigue ¿Esto es un agujero? En el puto suelo que da Hay otras galerías por debajo de esta Pero qué clase Creo que tiene montado Un figurat ¿Qué es esto? No sé, pero O sea, esto como agujero Bueno, igual es por la iluminación Pero es un poco raro No lo sé A ver, puertas Ay, que se puede entrar Os de gas K-T-Koray Vale No, pues K-T-Koray no nos suena de nada No lo queremos para nada Igual debería sonar Ese nombre M-Renshu Pues no, M-Renshu nos la suda Y esta Tampoco nada A mí el gas me da mal rollo Un humo extraño Está saliendo de las gritas del muro Creo que el otro lado está hueco Hueco no sé Pero al menos hay humo que sale de ahí Vale ¿Quién es este señor? Corneli De Corneli Nos la sudas Siguiente Igual son los tres cadáveres De las orgías Claro Se apoyaron hasta matarlos Y luego los enterraron aquí Esta es la mía Esta es mi tumba Está cerrada Escucho algunas voces distantes ¿Eso es un aullido? No pasa nada Es el viento Lleva siendo el viento Desde que empezó el juego El juego, vamos O la orgía Hombre, pues sí Un aullido puede ser lo mismo De un viento que de una orgía Esto es verdad Vale Vale, pues nos ha tocado La habitación de los misterios Vamos para la otra A ver si en la otra La están las soluciones Sí Más tumbas Una puerta Abdalasís Vale Este me suena Yo creo que es el pavo Que escribió el Necronomicon Sí, ¿no? Estaba pensando Me sonaba a rollos de Lovecraft Al menos se parecía bastante Doctor de Celso Si me apuras Son todos referencias Sí Es muy posible H.G. Adalbert Sí, probablemente sean personajes De las novelas de Lovecraft Que... Mira una cuerda Uy Esta también es la mía Me van a enterrar en dos hitos distintos Nada, te van a partir ¡Cuerdas! Las cuerdas son útiles Cerradura está rota No puedo abrirla Escucho voces distintas Coñón ¡Ay, mierda! No paran de aullar No paran de aullar No paran de aullar Esta gente Es que han pillado el ritmo ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué me haces salir por la otra? ¿Qué ganas con esto? No ganas nada con esto Tampoco tengo muy claro No estoy controlando No, pues porque ahora la puerta le dice... Vuelvo a oír voces Es el viento Acabo de oír el mismo sonido No, es que literalmente era el viento O sea, yo como jugador No estoy oyendo lo que oye el personaje Están llamando desde más allá de esa puerta Bueno, si hay alguien al otro lado de la puerta Es normal que te esté llamando desde ese lado Eh, sí Prueba a tirar... Oh, no, no pruebas a nada Está bien ¿Tirar qué? Iba a decirte la cuerda por el bujero Pero no, pero... Ah, el bujero No, no, está bien, está bien No, sigue, sigue No, no, no Ok, si no, luego hay que volver A ver A ver No, igual no cabes ¿No? No, no cabes Este era solo para mirar No, no, no Si, igual no Hostia, es que... Si parece un trozo de tela tirado en el suelo Yo también lo pensé Que era... Pensaba por un momento que era un cacho de una figurita O algo así que estaba mal iluminado y ya está Yo creía que íbamos a tener que... Cogerlo todo Ahí no hay nada Y ahí tampoco, venga En vez de payasos tristes, como dijiste tú Señores caiman tristes Mira, ahora sí puedo mirar la jarra... No No, luego podrás traer algo para ponerlo en esa jarra Un corazón Bueno A ver, a mí se me ocurre todo Mira, había dos símbolos en la pared En la otra pared Ah Esa pared El símbolo de este lugar Ah, creía que estaba diciendo algo más que eso El símbolo de este lugar es un símbolo del wifi mal dibujado Espero que en el último jarrón haya algo No Que no Que los jarrones pones, no sacas Ah, te vas a tener que tirar por ahí por la ventanica para abajo Qué bien Venga Qué ilusión Y dónde lo enganchas A ver O lo engancho en la estatua Por eso me deja acercarme a la estatua Las mismas estatuas descritas en las adaptaciones del señor Phil Sí, algo ha hablado del tema No, no, como en el Bloodborne Que alguien supo cómo se Cómo se esculpía una señora llorando con capucha Y decidió esculpirla forever hasta la eternidad Un pozo profundo y oscuro Escucho a alguien llamándome por mi nombre desde la oscuridad No sabía que te llamabas ¿Todo bien? No Igual Ah, no También te digo que igual si intentas usar la cuerda con el pozo con los pabelaos ¿Ves? La tira por el pozo No, no, es que yo no he intentado y no ¿Y con la reja? No ¿Para que tengo que estar cerca de la reja? Igual tengo que estar delante del pozo para usar la cuerda No lo sé Ah Ah, espera Ok Simplemente tengo que ir en dirección al pozo pero por delante, no por el lado Una pregunta ¿Cómo estás seguro que te están dejando bajar? Porque igual no te están dejando bajar Ah, no me están dejando Ajá Alguien me está llamando Está gritando mi nombre Tengo que encontrarle ¿Por qué? Te puedo decir en dirección contrare Tu nombre es, insisto Oh, oh, oh Porque se parece mucho a una gárgara Ahora sí puedo Yo es que estoy seguro que voy a usar una de las estatuas para Que no, coño Que no Que la cuerda la usarás para otra movida Es que... ¿Entonces cómo abajo? Pues no lo sé Te tiras Eso intento Pero no me deja Vete a mirar el resto de la tumba Pues si ya lo habéis visto todo Pero igual había, no sé, un pedo en el suelo y no lo hemos cogido Que he mirado el pozo delante del pozo Hay que estar justo delante También te digo que lo ha ido a atar en el mejor sitio posible Estoy muy orgullosa de este chico Me sigue pareciendo que... Bueno, que igual las estatuas no están clavadas al suelo o lo que sea Pero... Una puerta oxidada Es que... Bueno, mira que te den A ver si te mueres A ver si morimos Las pantallas en negro que duran media hora Y lo han cargado mal Ay Dios, esto sí de me es buena O sea, que este sitio estaba debajo del otro sitio Ya he visto este lugar en una de mis pesadillas No estaba el pozo por el que me caí en la casa de Clarfield Sí, pero no te... Estabas en una pesadilla Claro, pero está conectado Está conectado este pozo Con el pozo de la casa de Clarfield Que es lo que lleva Clarfield diciendo 18 años en sus putas ensoñaciones Estoy en una pesadilla Nunca me he despertado También te digo que... Que sí, que estás como una puta cabra Estás fatal Como una regadera O sea, las regaderas pierden menos que tú Es lo que te pasa Esa voz Y te vas a cambiar el nombre en el DNI por... Aún me está llamando ¿Esa es la que subís? Esa es la... La puerta que lleva... La puerta que está cerrada Que antes no ha estado cerrada Lleva al pozo de la casa de Clarfield Porque esta gente es como el que dibuja los mapas del metro Que no entiende el concepto de distancia Cerra Nada, que son todo distancias cósmicas Si estoy loco ¿O qué más podría ser? No, 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 no O sea, el tema del estar loco sí Si esto no es una pesadilla Entonces... Entonces estoy definitivamente loco Loco ¿Ahora no hablas? Has cantado, estoy muy orgullosa No, no sé de qué hablas Esto no ha ocurrido Pero Si estoy loco ¿Esto es misericordia? ¿Qué Dios misericordioso se apiada del hombre que permanece imposible? No, no, no ¿Qué Dios? No ¿Qué Dios misericordioso se apiada del hombre que permanece imposiblemente sano? Impasiblemente cuerdo ¿Qué horrible? Impasiblemente cuerdo ¿Qué horrible final? No lo sé, yo creo que intuye su muerte Hostia, pues que llegue ya ¿Era esta o no? No, tenías que meterte en la tumba del ojito Ya, pero ¿cuál era? No lo sé Mira arriba, mira los símbolos ¿Estás cerrado? No era este Ah, no, este El último, último Que esta es la que la abres Y se abría la lucecita Pero los ojos Ah, mira, tiene un medallón Sí Esto no estaba en mi pesadilla Bueno, no sé También te digo, me parece muy valiente por parte de este pavo Ir a la tumba Que él ya ha abierto Y se ha iluminado con unos ojos de CGI horroros Y decir, voy pa' ella otra vez Sí Venga Y le voy a robar al muerto Venga Voy a hacer un yoink Hostia, Dano El símbolo de tu familia Es el medallón más feo Y más sortera Que he visto en mi fruta vida de mono Loreit Este nombre Ah, es un nombre Bien ¡No! Oh, bien feo No puede ser Tú te acuerdas ¿Quién es Loreit? No, no veo de nada Yo creo que no nos lo han ni mencionado Yo No puedo pertenecer a ellos ¡Ah! Me niego ¿A quién es? No, que están haciendo lo que hacen en todas las pelis de todas las estas de Lovecraft Que es que descubre que hay una sociedad secreta Y resulta que él forma parte de la estirpe en la sociedad secreta Que medio pueblo son profundos Y el protagonista descubre que él es un profundo Que el 90% del pueblo bien son alienígenas Y el prota descubre que él es alienígena Pues acaba de descubrir que es medio lagarto La voz me está llamando ¡Desde el más allá! No, desde más allá No, desde él más allá Que se mete en la tumba el colega Que sí, que sí Que la voz le llama Que si la voz le llega a llamar ¡Hostia puta! Pero que es un señor Sabía que vendrías Como fue predicho Soy el señor de los hombros mal modelados Le acabo de dar un susto a él Que casi se caja A ver, ya empezaba a ser, ¿verdad? A ver, sí, un poco así ¡Tú eres mío y yo soy tuyo! Van a empezar a follar, van a empezar a follar, van a empezar a follar Uy, uy, uy Sabes muy bien que lo que quiero es a ti Uy, Dios, Dios, Dios Es que ni disimulan Que estábamos jugando un juego porno Que estábamos jugando un juego porno Y el juego ha hecho todo lo que ha podido por avisarnos Se enfoca más, se desenfoca menos Ahora hace sí, se quita la túnica o... ¿Por qué está haciendo aeróbica antes del sexo? ¿Qué es esto? Bueno, está haciendo estiramientos ¿Pero estiramientos? ¿Para qué? ¿Cuál es su plan? Antes de una algear... ¡Hostia puta, ese brazo, tío! Igual tienes que hacer algo tú, ¿no? No porque se está moviendo la cámara Mientras se pone la cámara no puedes hacer nada No, es ratón A ver, que está a dos metros Ve y dale un puñetazo Es poca broma que le he dado la espalda dos veces Y aquí viene el señor del aeróbic ¿Pero qué hostias? Pues no sé Yo creo que te ha saltado... ¿En serio? A dos metros Vas y ¡pah! A mí me preocupa más que te ha saltado un píxel a la cara Y yo creo que te ha hecho daño Ah, y así es como acabó en el manicomio Que tú no has hecho nada en la cripta antigua Que no había ninguna cripta Entonces Loret era una persona Dibujado ojos bastante bien Para estar chinao Ahí se ha puesto poeta Le han dado un plastidecor negro Me gusta mucho Me gusta mucho que le han acolchado la habitación Pero le dan una puta mesa y un taburete de madera gordo Para hacerse daño Sí Y un plastidecor negro Y no está ni clavado al suelo ni mierdas O sea, no Si te quieres suicidar con la pared no No, en serio El rotulador es muy bueno para poder dibujar O sea, está acolchada pero no del todo Que es caro Se ha jugado No, está entrando No, en que este es el médico No Ah, creía que era él Se ha dicho que él se quería quedar aquí hasta el eclipse Pero en plan voluntario Lo mismo le ha dado un pixel en la cara y se ha hecho daño La coña con esto Es que hay un segundo juego Y había previsto Lo era, lo era Pues eso Que hay un segundo juego Estaba previsto un tercero Un tercero que nunca salió Me pregunto por qué Qué misterio llevó a... ¿Quién compraría el segundo después de esto? Qué clase de monstruo Descontrolado Sin ningún tipo de criterio Ni respeto por sí mismo Jugaría al segundo Sabiendo lo que es el primero ¿En serio me estás diciendo que quieres jugar al segundo de esto? No, te estoy diciendo Para el vídeo que quiero poner el loop El susto que te has dado El loop ¿Por qué tanto odio? Yo no lo sé No lo sé No lo sé Pero si el segundo consigue hacerte otro sustito de estos Igual hasta lo jugamos Y todo Sabes que hay juegos Muchos juegos Que me van a dar bastante sustito ¿Verdad? Hombre, claro Pero está gracioso No, no lo ha sido en ningún momento A mí no Bueno, salvo el tema de la orgía que llega Pero ese no fue el juego Hostia, pero Control de calidad Que ha habido alguien controlando la calidad Y de verdad No, alguien No, alguien Siete personas Siete personas han controlado la calidad de esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho personas Que había dos nombres Apellidos Asumbo que serían hermanos o algo Ay, Dios A nuestras familias por su apoyo moral Y por no matarnos al nacer A Lovecraft por ser nuestra mayor inspiración Se los nota, se los nota Bueno, la coña es Las críticas decían Interfaz de mierda Lo cual, completamente de acuerdo Pero que la ambientación estaba muy bien Y la historia estaba muy conseguida Y Y no 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 O sea No Es que no lo he visto la gracia Por ninguna parte No lo entiendo No 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 lo entiendo Había ocho personas Controlando la calidad Ocho Ocho personas Son muchas personas ocho, eh O sea, este juego no lo compré para esto Ya lo tenía, ¿verdad? Sí ¿Por qué diablos tenía yo este juego? No tengo ni idea Lo debía tener algún Humble, Dumbbell, Bumble De estos Creo que me vas a decir Los nombres de Sex Transformers Voces grabadas Inside UK Studios Que no Que esto era el piso Del doblador Que lo grabó Y no Howard Lorreid es él Howard Lorreid Es él Es él Es el protagonista Es su apellido Howard Lorreid Es su apellido Load Noader Claro Mira Clarkfield Y Edwin Pickman La misma voz ¿Cuándo ha hablado Clarkfield? En la grabación que no escuchamos Magia trascendental Su doctrina y ritual Se han documentado y todo Yo como poesía Le ponía un 10 Entonces lo que ha encontrado es Oh, he encontrado una cripta Y enterraron a un antepasado mío No entiendo el trauma Que es medio lagarto Es el arco básico De... Es como si yo... Ahora salgo a la calle La cosa está en que ahora mismo Ay, 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 calla Que dicen después de los créditos Hostia, esto es como Marvel Uh, sí, como Marvel igual, eh La misma cosa Mira, un meteorito Ahora aparece Thanos Creo que es la marca del estudio Es el eclipse Es el eclipse Ah ¿Eso es el sol? El sol o un aborto Es una de estas dos cosas ¿Debo comer? Al final, tres estrellas Sobre ocho estrellas Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once Huevos de Pascua encontrados dos Pistas ocultas encontradas cuatro Pistas encontradas veinticinco Porque eran automáticas Porque si no Pistas... ¿Cuándo hemos encontrado cuatro pistas ocultas? O sea, yo sé que encontramos alguna y por guía Los documentos, bueno, vale Que yo juraría que hemos picado en todo Pero vale Bueno, como aquella vez que no picamos en la gomita Que había pegado en la pared Y con eso se resolvió un puzzle Venga, venga, acepta Asume que esto ha sido nuestros resultados Y sigamos adelante con nuestros resultados Secretos de la historia ¿Qué secreto hemos descubierto? ¿Qué era un secreto y qué no? Que un secreto encontramos ¿Cuál? Picamos en el nombre de alguien De Ibar, concretamente Y el hecho de que Ibar estaba en esa película montado Era un secreto Sí Bueno Pues tardecito Este final ha sido súper apasionante Me ha gustado mucho De verdad que quiero poner en loop El susto que se ha llevado él Ya lo editaré ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Con lo cual Hacerle like Suscribirse Que no dice el pobre chico Lo pasa mal Hostia, pero que mal es este juego Bueno, si tenéis recomendaciones Para otros juegos Los podéis dejar en los comentarios O algo Igual os hacemos hasta caso Darle propuestas Para convencerla De no hacerme jugar al segundo Por favor Librarme de esta tortura Con otra tortura Esto no es un buen plan Gracias por venir Sí Y Hasta la próxima Adiós, Nebelach Esperamos Sí, sí Nebelachan, di algo Menos mal Vale Pues ya está Habría sido lo más interesante Que ha pasado en los streams No, yo creo que ahí nos cagamos los dos Hasta la próxima Chao Vaya madre Hostia puta Pero que es un señor No, yo creo que ahí nos cagamos los dos No, yo creo que ahí nos cagamos los dos